No sé qué hago buscándote, si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente, cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí, no siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí, pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Te vestiste, yo no olvido la fragancia de tu olor El primer cuerpo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste, abusadora te subiste y no bajaste De la machina, empieza otro, siempre que termina Que le hablan sencillo, dice que eso le fascina Y una mujer así, dime quién se olvida Y no te niego, pero ya tengo una cuanta Verdad es tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva, completa la garganta No le digo ni tan lúpida que esté con falta Si tú sabes que ese puertito es tuyo, es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdes de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya, desde que el olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya, desde que el olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Ya veo por Twitter y rápido me da como escribirte indirecta Puedo tener otros culos, pero pa' mí tú siempre serás la correcta Si me dejas como opina, te comprometo Que me culo más cada vez que te lo meto Baby, yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, 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 no Te llamo pero no contertas Dime si todavía está a ti cuesta Mi cama no es la misma, si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contestas Dime si todavía está a ti cuesta Mi cama no es la misma, si tú no te acuestas No hay quien te sustituya, desde que el olor en mi cama me dejaste Tal rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste No hay gente sin ti tuya, desde que el color en mi cama me debate Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista